Las lentes de contacto blandas no son fáciles de poner si no saben cómo ponerlas. Pratix les va a explicar cómo poner sus lentes de contacto blandas. Empezar por lavarse las manos, evitando los jabones perfumados. Secarse las manos con una toalla que no deja residuos. Instalarse de manera cómoda frente a un espejo en un lugar bien alumbrado y evitar de ponerse por encima de un lavamanos. Si la lente cae, la pierden. Abrir el opérculo de protección de la lente y cogerla con el dedo meñique. Ponerla en la palma de la mano y limpiarla con una solución de desinfección estéril. Después, cogerla con el dedo índice. Averiguar que la lente está correctamente puesta. Si la lente está al revés, los bordes serán achatados. Con el dedo medio, bajar el párpado inferior. El dedo índice de la otra mano tiene que guardar al párpado superior abierto. Cuando la lente toca el ojo, se pega naturalmente a la superficie del ojo. Cuando la lente está puesta, cerrar con suavidad el párpado y masajear el ojo para eliminar eventuales burbujas. No duele. Solo necesita ser relajado. Si la lente no pega bien, pueden hidratar su ojo con unas gotas de una solución limpiadora adaptada y estéril. Si les molesta, quitan la lente. Limpiarla y averiguar si fue puesta correctamente o si corresponde al buen ojo. Limpiar también el ojo para eliminar eventuales cuerpos extraños.